bueno regresamos con otro nuevo vídeo amigos estamos viendo ahorita aquí el mercado de las criptomonedas que está ahorita abajo la mayoría de las monedas que tú estás deteniendo ahora mismo en tu portafolio están abajo tienen un porcentaje verdad bueno algunas están de su vida algunas se quedan ahí mismo que no hacen mucho movimiento pero eso no importa estamos viendo ahorita que el market cap global de las criptomonedas está abajo con 6.84 por ciento todavía con el valor de un trillón de dólares amigos estamos viendo ahorita que este vídeo es para las personas que tienen una poquita cantidad de dinero por ejemplo 15 dólares verdad 15 dólares donde tú meterías esos 15 dólares en una de las criptomonedas para poder hacer tan siquiera mil dólares de ganancia vamos a decir que tienes por ejemplo un budget de 100 dólares pero quieres quieres compartir quieres comprar varias monedas para hacer tan siquiera mil dólares en cada una de ellas entonces agarras un capital de 15 dólares por cada una entonces vienes comprando más o menos entre una una dos tres cuatro cinco serían cinco entre unas seis criptomonedas más o menos con 15 dólares que tú le metas a una a cada una de ellas pero cuál sería esa escrita monedas que te podría dar esos mil dólares más rápido o sea dependiendo también el valor y dependiendo también a cómo esté subiendo la moneda pero de seguro si tú holde hasta que llegue a ese precio claro que si vas a poder ver también esos mil dólares a largo plazo o sea es una inversión que tú vas a poner ahí de a poquito que más adelante vas a poder retirar esas ganancias mil dólares o tal vez un poco más dependiendo la cantidad que tú quieras ahorita vamos a hacer varios ejemplos de eso porque hay muchísimas criptomonedas pero olvídense de las perdón olvídense de las crédito monedas que ya tienen un valor muchísimo grande porque para eso tendrías que esperar muchísimo tiempo olvídate de bitcoin olvídate de y tirón al menos que tú le metas 15 dólares a bitcoin y entonces te esperas hasta que llegue a ese precio y entonces haces mil dólares entonces vamos a enfocarnos más a las monedas que tienen menos valor como por ejemplo vamos a ver esta exorpe vamos a checar exorpe por ahorita vamos a ver ahorita el precio que tiene exorpe exorpe y ahorita está con 34 centavos que ha estado abajo con 9.51 por ciento o sea que ha estado abajo la alta que ha tenido la ahorita la moneda es de 37 centavos y una mínima de 33 55 y ahí la lleva exorpe cuando ustedes tienen detenido exorpe y bueno pues déjeme saber el comentario de aquí abajo estamos viendo aquí el movimiento que tiene ahorita exorpe tiene 62.71 por ciento que ha estado subiendo el volumen a las últimas 24 horas de 1.6 billones de dólares el market cap ahorita mismo de exorpe es de 16 billones y el market cap totalmente diluido es de 34 por ciento o sea 34 billones de dólares exorpe pues no tiene tampoco muchísima circulación máximo supply solamente habían sacado 100 billones el total supplies ahorita mismo es de 99 pero la circulación ahorita que está en circulación el supply es de 49 billones que solamente está en circulación 49 por ciento o sea que todavía hay muchísimas exorpe si ustedes quieren intentar esta moneda pues adelante pero vamos a ver ahorita rápidamente cómo sería ese precio 15 dólares vamos a ver 15 dólares ahorita mismo estamos viendo por aquí 15 dólares te daría más o menos la cantidad de 44 08 verdad bueno vamos a multiplicarlo para ver qué precio tú necesitas para poder hacer esos mil dólares con 15 dólares de inversión pero si tú estás también dispuesto a detener la moneda si tú estás dispuesto a detener la moneda hasta que llegue a ese precio entonces adelante o saber ahorita que la calculadora vamos a ponerle aquí que son 44.08 que estas son las monedas que tú vas a estar deteniendo por el valor de 15 dólares a este precio entonces vamos a multiplicarlo por un precio sería más o menos que tú te tienes que esperar hasta que llegue hasta 23 dólares 23 dólares harías ya más o menos mil 13 dólares pero el precio que tú tendrías que esperar para que hicieras esos mil dólares con 15 dólares de inversión son 23 dólares y el precio ahorita está en 34 centavos será que exorpe pudiera llegar a ese precio bueno pues ahí está el detalle amigos mientras ustedes inviertan más van a recibir más monedas entonces ustedes van a tener que esperar menos para poder alcanzar mil dólares dos mil dólares dependiendo la cantidad que tú hayas invertido o si invierte por ejemplo 100 dólares por ejemplo aquí 100 dólares ya te darían 293 monedas vamos a ver 293 monedas serían 200 vamos a quitarlo 293 punto 83 3 monedas bueno 293.83 monedas verdad que ese es el equivalente a 100 dólares pero vamos a ver qué precio ahí necesitas para agarrar esos esos mil dólares bueno vamos a checarlo ahorita aquí en el celular para más o menos saber qué precio uno va a necesitar porque ese es el detalle de cada uno de nosotros queremos hacer ganancias pero no queremos esperar si tú quieres esperar mucho tiempo o no quieres esperar muchísimo tiempo entonces tendrías que invertir más para poder agarrar esa cantidad ya que nosotros pues a veces no tenemos esas cantidades entonces nosotros tenemos que invertir un poquito más pero para que tú puedas recibir más o menos esa esa cantidad de de cómo se llama de dólares tendríamos que esperar un precio un precio ya sería mínimo se acuerdan esos 15 dólares que tenía que ser 23 dólares para que alcance ese valor bueno con 100 dólares ya para hacer solamente mil dólares de ganancia tendríamos que esperar un precio de 3.5 dólares o sea cuando la moneda llegue a los 3.5 dólares tú ya harías mil dólares con solamente 100 dólares de inversión o sea que ya y si ibas a hacer nueve veces más lo que tú invertir vamos a ver qué valor no daría no daría ya mil 28 dólares pero el precio sería menos 3.5 dólares que tendríamos que esperar que es más posible que podría llegar la moneda a un tiempo bien corto no sabemos un año dos años dependiendo cómo esté el mercado de exerpe y así es como nosotros tenemos que estar buscando amigos que moneda nosotros tendríamos que que buscar para poder hacer tan siquiera esos mil dólares si tienes una pequeña inversión mientras inviertas más entonces va a ser un poquito más vamos a ver por ejemplo aquí una que tenga menos menos por ejemplo shiba inu vamos a checarlo con shiba inu ahorita mismo para ver cómo está ahorita shiba inu pues se encuentra con el precio de 3.61 por ciento que está ahorita abajo con los 13 84 tuvo una alta de 14 y tuvo una mínima de 12 todavía estamos con 4 ceros pero el volumen ha estado subiendo con 70 por ciento con un billón de dólares amigos o sea que las personas están ahorita aprovechando acumular monedas porque viene cosas nuevas para shiba inu que en cualquier momento boom estamos viendo rompiendo esta resistencia y agarrando otro nuevo nivel con número 2 número 3 número 4 y adelante así que hay que estar pendiente con esta moneda si tú todavía sigues deteniendo shiba inu vamos a ver ahorita por ejemplo 15 dólares 15 dólares hoy día en shiba inu pues te daría ya más o menos la cantidad de unos un millón 90 mil daría ya vamos a poner un millón un millón 0 90 mil monedas te daría ya shiba inu al momento que tú invirtiera solamente 15 dólares y ahí está si tú quieres más entonces pues tendrías que invertir un poquito más y ahí vamos a ver nosotros qué precio nosotros necesitaríamos para hacer tan siquiera ese ese millón citó mejores esos mil dólares para poder agarrar ya algo de ganancia tenemos que esperar un precio más elevado para poder agarrar ese ese precio tal vez puede ser un poquito más pero aquí lo tenemos vamos a sacar el cálculo por aquí vamos a poner el 0 vamos a copiar este precio mejor dicho estas monedas por aquí lo copiamos lo ponemos aquí ya que se peguen qué pasó bueno ahora la computadora se me está poniendo lenta por ahí a ver si no se a ver si no se me se me cae no vamos a copiarlo de nuevo y ahí está un millón 90 mil 506 monedas con solamente 15 dólares de inversión pero qué precio necesitaríamos para poder llegar a esos mil dólares bueno tendrías que esperar por lo menos dos ceros con uno para poder hacer ese esos mil dólares con solamente una pequeña inversión que serían 15 dólares y ahí está vamos a ver cuánto nos daría nos daría ya mil 90 dólares y ahí está el detalle amigos si tú tienes por ejemplo 15 dólares o 20 dólares quieres hacer mil dólares de ganancia con esa pequeña inversión lo puedes meter por ejemplo en shiba inu pero tendrías que dejar esa ese dinero por ahí o esa inversión hasta que llegara a ese precio al momento que llegue ese precio pum ya tienes más de mil dólares entonces ya puedes retirarlo y utilizar esas ganancias para otras cosas que tú quieras hacer y así lo puedes hacer con cualquier de las otras monedas si no quieres esperar si no quieres invertir muchísimo dinero esperar tampoco bastante dependiendo lo que tú vayas a hacer y dependiendo las inversiones que tú vayas a escoger para meterle en alguna de esas monedas pero 15 dólares y para tendrías que esperar ya todos ceros tendría que romper tan siquiera aquí dos ceros para poder llegar a ese precio y ya sería el valor de mil 90 dólares y ahí está amigos les dejo una tarea por ahí para que para que me digan ustedes si tienen 15 dólares si tienen 15 dólares qué moneda ustedes adquirirían y qué precio ustedes estarían dispuestos a esperar hagan su cuenta y denme de ahí el resultado en el comentario que voy a estar haciendo también un vídeo en vivo revisando sus comentarios y así también mandando los saludos y seguir viendo esas notas para seguir calculando qué monedas nos interesaría o mejor dicho nos podría dar esos beneficios más rápido tal vez shiba inu tal vez xrp tal vez bris token tal vez baby doge bueno no sabemos solamente es dejar esa cantidad y a ver qué pasa dejarlo que crezca para así más adelante tienes algo de ganancia guardadito por ahí que les pareció amigos no es pronto porque venimos con más vídeos como siempre aquí pico grave o si no eres nuevo apenas aquí en este canal estamos poniendo vídeos aquí de escrito monedas todos los días y también pues estamos revisando estamos dándolo realizando todo lo que está pasando también twitter todos los training todas las monedas que están ahorita poniéndose por ahí que hablando de las quemas y todo eso que tenemos más información de todo esto próximo vídeo pues vamos a ver ahorita lunatic token que ya se quemaron 500 millones de token ya que se mandaron aquí al wallet al wallet muerto de lunatics para las las monedas y eso es bien bueno amigos aquí tenemos la transacción así que vamos a estar checándolo todo eso vamos a compartirlo para casi no se me pierda y ya aquí hablaremos de eso en el próximo vídeo no pronto amigos como siempre aquí pico grave o pórtense bien see you soon guys